Me siento muy orgulloso de pertenecer a un grupo de personas con un corazón tan, pero tan grande que me hace pensar que en este mundo aún hay personas con un amor grande hacia el prójimo. Mil gracias familia, mil gracias. Hemos venido a este lugar solo para ver si podemos pintar una sonrisa en estas personas. Y hacerla inmensamente feliz al recibir un obsequio por parte de nuestros suscriptores. Mira que bonita. Espaciosa, para hacer hielito, heladito, chocobananos. No cabe todo, pero está bonita. Mira, para echar sus vegetales, huevitos. Es un aparato, es un aparato adecuado para una familia pequeña. Mira, para agua. Agua, depósito de agua. Se llena ahí. Y aquí afuera, para ver. Ahí va. Está bonita. Esa sí le hace escarcha. Es una marca Friger. Esto por ejemplo se va a la luz, todavía le mantienen congelado. Esa sí le hace escarcha. Se trae lo que son barrillas de vidrio, que no son de alambre. Ahora es una alambre, se trae lo que es la seco. Esa sí es para negocios. Me gustaría esta por lo que dices tú, la escarcha. Aguarda bastante el frío. Totalmente tiene carne. Igual tiene un año de garantía, 14 días para un cambio físico, que funciona de la siguiente manera. Tiene 14 días que usted la aprueba, además se la lleva. Si le presenta alguna falla de fábrica, pues la puede traer y nosotros la cambiamos por otro. Ojalá. Ojalá sea por detallar por fábrica. Ahora, que si por ejemplo se la quema un voltaje o algo, le ofrezco también una garantía extendida. Aparte, que sea por un costo adicional, usted puede adquirir, ya sea 1, 2, 3, 4, 5 años. Y ya tiene derecho usted a decir, por ejemplo, si se le quema por un voltaje o por algún trueno o algo, se la podemos cambiar nosotros. Igual tiene lo que es un servicio por año de mantenimiento de parte de la garantía extendida. Y aparte que si es al crédito por un plan de financiamiento, le trae aparte un regalo. Pero ¿cómo sería el contado, amigo? No trae regalo. No trae regalo. Ni aunque ella tenga crédito. Ajá, como usted. Se va a tener que quedar entonces porque por 6 que sales, te llevarías ese extractor de jugo, pero al crédito. Al crédito. Pero en esta vez, pues, vamos a comprarla al contado. Al contado, sí. Así es de que una familia beneficiada, una persona que va a tener para hacer sus licuaditos, la rica. Y una persona muy agradecida también, va. Que le va a hacer, pues, de mucho beneficio, va, porque pueden guardar comida, bebidas y todo eso, que no se arruinan. Entonces. La llevamos. No, la llevamos, papá. Perfecto. Pasamos a ir a la caja y entonces vamos a cancelar. Cualquier persona se emociona al entrar a estos lugares llenos de muebles, de todos los domésticos y de todo. ¿Por qué? Porque las cosas nuevas nos emocionan. Y nos sentimos tan llenos de tanta curiosidad al querer tener un producto. Pero poco a poco Dios nos lo da. Con paciencia. Con paciencia. Y ya pagamos. Y nos vamos a llevar la reta. Con este gran regalo se va a hacer feliz a una familia que yo sé que lo van a disfrutar mucho, mucho. Que bonita, mirá. Que bonita los quemadores. Calidad. Y aquí la tortilla no se te va. Mirá esto. 10.000 quetzales. Lo que compré hace 12 años me costó 6.600. Toda la marca es diferente. Necesito una de estas. Bien calidad, mirá. Bien calidad, mirá. Tamaño familiar. Estas son bien grandotas, pero para mí, ahí bailamos los dos. A ver si me las regalas. Vamos a ver si me dan los dos. Con panadlo, con papaya. Porque le datamos un amor. Y ya está... de chocolate. Pero a mí me agrada uno más, me agrada el de papaya con melón, papaya con melón con leche, es que ya me copió, es que él solo pedía piña con papaya, y un día le digo la papaya con melón, me gusta la combinación, y es rico, y ustedes desde esa vez, ahora solo papaya con melón, ¿De fresa con leche? ¿Sabes de qué me gusta este lugar? El ambiente, calidad, limpio, rico, mira arriba, ¿Qué me gusta este lugar? ¿Qué me gusta este lugar? ¿Qué me gusta este lugar? Sí, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!